Bueno, poco a poco. Hola a todos, mi nombre es Lucia León y soy de Venezuela. Este video va a estar dedicado para toda la comunidad que sufrimos de artritis juvenil o de alguna enfermedad inmunológica. Yo tengo un canal de YouTube por el mismo nombre, se llama Miss Leóncita, donde pude montar algunos videos explicando sobre esta condición, hablando que si del día a día, hablando de la alimentación, lo importante que es la alimentación cuando sufres de una enfermedad inmunológica o una condición inmunológica, etc. Pero bueno, quise probar esta nueva plataforma en Instagram TV para ver qué tal. Y bueno, este video es el primero, por supuesto, y es como una pequeña introducción a lo que quiero, el mensaje que quiero dar, que no es más que otra cosa que educar. Educar a las personas ni siquiera va hacia las personas que sufren de artritis. Por supuesto que si sirve de apoyo, perfecto, me encanta. Pero también quiero educar a las personas que no sufren de artritis, pero que tienen un pariente, un esposo, un esposo, un amante, una novia, que si sufren de esta condición para que por lo menos puedan entender un poco más de qué trata y cómo nos diferenciamos de una persona que está sana. ¿Qué pasa? En ningún momento queremos que nos tengan lástima, en ningún momento queremos que nos traten como menos o que piensen que uno es débil o que uno puede hacer ciertas cosas, qué sé yo. No, no y no. Pero sí queremos que tengan en cuenta que nuestro día a día puede ser un poco diferente al de una persona normal, sana, sin artritis, ¿ok? O sin ninguna otra enfermedad. ¿Qué pasa? Lamentablemente a la artritis le dicen que es la enfermedad invisible porque es muy raro ver los síntomas físicos así a primera vista. No es, por ejemplo, cuando alguien sufre de cáncer que va a hacer su quimioterapia, por supuesto se le empieza a sacar el cabello, adelgazan y visiblemente tú puedes ver, ponchale, esta persona, bueno, tiene esta enfermedad o lo que sea. La artritis no, la artritis tú me puedes ver a mí maquillada, bien vestida, bueno, este sufre está manchado, pero cuando salgo. En una fiesta o de compras, trabajando, lo que sea y jamás a la gente se le va a pasar por la cabeza que uno puede estar sufriendo de una condición inmunológica tan dolorosa, tan fastidiosa, tan horrible que no se lo desea a nadie porque la artritis no tiene cura, es una condición de vida. Lamentablemente hay tanta desinformación sobre este tema que la gente asocia artritis con gente vieja, porque claro, a muchos ancianos ya de la tercera edad es a quien como que digamos que esta enfermedad de osteoporosis, artritis, se les manifiesta ya después de viejos, por decirlo así. Entonces, bueno, para eso estoy aquí, para que charlemos, para que nos eduquemos y que entiendan que a las personas jóvenes sí nos da artritis, sí padecemos de una condición inmunológica, sí sufrimos, sí tenemos dolores, sí necesitamos mucha compasión, necesitamos mucha paciencia, mucho entendimiento, sobre todo de nuestros seres queridos, de mi papá, de mi mamá, de mi novio, mi pareja, mi abuela, mis amigos, solo porque de repente no me vea mal o pálida o de caída, no significa que no me pueda estar sintiendo mal. Bueno, este es, como les dije, una pequeña introducción a lo que van a ser los demás videos. Quiero que, quiero hablarles de mi vida y que las personas que sufren de esta misma condición puedan encontrar un apoyo, crear una comunidad, que siempre es lo que digo, que no están solos. Lamentablemente, bueno, a mí me han llegado muchísimos mensajes de mujeres, más que todo, alrededor del mundo, que me dicen que se sienten muy solas porque en su casa no las apoyan, en su casa piensan que mienten o piensan que están exagerando o, ¿sabes? Como les dije, porque de repente físicamente no se ven mal, pero entonces te ven acostada, ¡ay, qué floja! ¡Ay, no quieres fregar! ¿Sabes? Y de repente la persona con artritis, pobrecita, tiene los dedos hinchados o que le duelen y no quiere fregar y entonces la mamá va y la critica, la juzga y va y le dice a la vecina, ¡ay, esta hija mía es una floja! Todo eso, todo eso hay que educar, educar, señores, iba a decir muchachos, educarnos y entender de qué se trata todo esto para que lo que podamos vivir, bueno, los años que nos queden de vida puedan ser un poco más placenteros, señores, la artritis es una condición horrible, horrible. Ustedes me ven aquí bien chévere, maquillada, hablando, pero yo tuve, he tenido crisis donde casi quedo en silla de rueda, gracias a Dios con un buen tratamiento, un buen reumatólogo, mis calmantes, descanso, etcétera, no pude salir de eso, pero hay personas que no, hay personas que sí, etcétera. Bueno, muchachos, espero que les guste este contenido, ríguen la voz y voy a ver cómo esto, voy a descargar este video o a subirlo, mejor dicho, y voy a grabar video semanalmente para hablar de todo, artritis y las relaciones, la artritis y la familia, artritis y el trabajo, artritis y el día a día, artritis y el sexo, artritis y vida social, etcétera, todo porque es parte de la vida, así somos. Así que bueno, nos vemos pronto.